bienvenida a tu canal mis queridas amigas donde te mostramos diseños para tu costura de esta forma puedes ganar dinero con esta hermosa manualidad ya que te traemos diseños muy originales tanto para las principiantes como para las profesionales acá tenemos un vestido hermoso y que hoy día está imponiendo la moda teniendo esas mangas abombadas ya que en los puños le agregamos un elástico y miren como con el mismo material de tela en la pechera le agregamos un volado en los costados y botones en la parte delantera de la pechera este tipo de tela vemos la gran cantidad de colores como nosotros podemos utilizarlo y este tipo de tela es corrugada muy conocida como tela hindú pero pueden tener otro nombre en tu localidad y es muy fácil de trabajar y hace que el atuendo se vea llamativo acá también tenemos un diseño muy elegante y brillante para una princesa y es muy fácil de hacer puedes cortar esta parte brillante manga ciza cuello redondo y luego utilizar esta tela transparente de color negra para colocar esas mangas largas y esos ruchas alrededor del cuello que tipo de accesorio le agregarías tú me encantaría que en los comentarios me dejaras tu opinión no olvides que en nuestro canal puedes tener toda la ayuda que necesitas para realizar los mejores diseños tutoriales paso a paso patrones que te ayudarán a ser una profesional como adquirir toda esa ayuda aquí debajo encontrarás un botón donde dice unirte de esta forma podrás tener todos los diseños tutoriales para que tú lo hagas en tu hogar también tenemos un grupo de whatsapp donde subimos semanalmente un vídeo por eso me encantaría que te hicieras miembro de esta comunidad amante de la costura y disfrutes de estos diseños y su paso a paso acá vemos otra vez otro conjunto también donde utilizamos tela escarchada o tela de lentejuela vemos que es bastante elegante y vemos cómo utilizamos esta blusa con este lentejuela para colocárselo de forma triangular en la parte de la pechera esta misma tela la utilizamos en los costados del pantalón lo cual hace un conjunto perfecto este es un diseño fácil y rápido de realizar y es muy buscado porque las nenas no le pueden faltar un atuendo como este en su armario miren cómo podemos hacer la parte de la pechera donde utilizamos ese bie o podemos hacerle zig zag y utilizar un bie zig zag para decorar la parte de la los tirantes y también de la falda utilizamos una tela de lunares y sabemos que los lunares quedan perfectos para nuestros atuendos de las pequeñas acá tenemos otra tela de lunares un poco más grande y miren cómo utilizamos este tipo de cuello estilo retro pero que hace que la nena se vea mucho más tierna esto hace que el atuendo se vea mucho más atractivo miren cómo nosotros podemos utilizar dos tipos de estampado o dos tipos de colores con estampado parecido de lunares claros y oscuros y qué decir de esta hermosa blusa donde utilizamos una tela de color fucsia la manga sisa es inclinada hacia dentro y suficientemente larga para hacerle un doblez y quede espacio para introducir nuestra cinta que era parte de los tirantes una blusa sencilla y hermosa perfecta para nuestras principiantes y empiecen a manejar este mundo de la costura acá tenemos una tela de cuadros muy conocida como tela bichit y utilizamos este hilo elástico para la parte de arriba de la tela y también unas fresitas que lo que le colocamos en los costados en forma de bolsillo también utilizamos tela de lunares para colocar estos tirantes aunque tenemos diferentes de estampado tenemos colores parecido y de esta forma podemos jugar con los estampados y los colores nuevamente tenemos un vestido fácil y sencillo de hacer la pechera sencilla de forma cuadrada y una falda muy bien plizada con este tipo de lunares gigantes acá tenemos un vestido también muy sencillo y miren como utilizamos este estampado de tela unos tirantes donde lo arruchamos en el pliegue de la pechera y le colocamos unos lacitos el mismo o la misma cinta que utilizamos en el lazo también lo utilizamos para el torso de este vestido lo cual quedó genial y le da un toque elegante nuevamente utilizamos este hilo elástico para este vestido de lunares aunque utilizamos diferentes tonalidades para que sea mucho más divertido en la parte de el hilo elástico que le colocamos en la pechera hará que la nena se sienta súper cómoda mire como nosotros podemos hacer el mismo diseño pero con otro tipo de estampado en esta ocasión utilizamos una silueta de la cara de mickey mouse acá tenemos este vestido de color azul donde utilizamos unos botones de color blanco para que resalte desde la pechera hasta la parte de la de la falda el cuello estilo camisa y le agregamos con el mismo material de tela estos voladitos en la manga sisa este es un diseño bastante creativo y divertido miren como nosotros utilizamos esta tela de pequeños cuadros y buscamos varias tonalidades para colocárselo en capas se ve genial y muy creativo también utilizamos esta misma tela para hacer lazitos y decorar la parte de la pechera acá en esta ocasión tenemos un vestido de princesa con esta tela de rayas de diferentes tonalidades rosas moradas que se ve muy hermoso miren como la parte de la pechera podemos hacer plices tanto en la parte de arriba del cuello como en la parte de abajo para que se quede arruchada y se vea espectacular la parte del abdomen es lisa y ajustada y la falda muy acampanada recuerda que si quieres ver el tutorial y el paso a paso debes suscribirte en nuestro canal y unirte a hacerte miembro de nuestro canal o de nuestro grupo de whatsapp acá tenemos un vestidito donde también utilizamos un hilo elástico y miren como nosotros podemos utilizar este vestido como fondo o utilizar muchos encajes para que se vea mucho más tierno este tipo de tela siempre llama la atención es un estampado donde tiene mariposas súper delicada que hace que cualquier tipo de atuendo se vea delicado y llame la atención por ejemplo aquí tenemos un vestido manga sisa cuello redondo con cierre en la parte de la espalda y muy muy fácil de hacer por último tenemos un estampado de unicornio que como sabemos hoy día está imponiendo la moda también tiene manga sisa cuello redondo y pequeños plices para la parte de la espalda muy básico y sencillo espero que dejes tus comentarios y también te hagas miembro de nuestro grupo de whatsapp nos vemos en un próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo